Bienvenidos, vamos a comenzar aquí una entrevista y tratar precisamente un tema del que ya venimos hablando en los últimos días, como es el uso correcto de los medicamentos en Castilla-La Mancha. Hemos hablado con usuarios, hemos hablado con farmacéuticos, hemos hablado con expertos. En este mundo, pero hoy lo que queremos es abordar algo más, profundizar sobre precisamente algunas prácticas, unas que se hacen mejor y otras que se hacen peor, sobre este uso correcto de los medicamentos, en este caso en nuestra provincia, porque tenemos aquí al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alpacete, que es José Javier Martínez Morcillo. José Javier, bienvenido. Gracias, bien hallado, Diego. Y el uso correcto de los medicamentos, yo creo que es una campaña o es un eslogan que se ha utilizado a lo largo del tiempo, para que la gente se conciencie, que yo creo que es la palabra básica, concienciarse sobre que los medicamentos tienen un tratamiento tanto de reciclaje como de uso, como luego de desecharlo distinto al que podemos encontrar, a lo mejor en otros tipos de desechos, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, la campaña del uso racional del medicamento recoge desde el uso, desde la toma responsable del medicamento por parte del paciente, hasta el desecho responsable de restos de medicamentos y de envases también. A ver, es una campaña dirigida a concienciar a la población de los beneficios que pueden tener con los medicamentos cuando los toman bien, pero también del perjuicio que pueden tener si sus medicamentos no los toman a las dosis prescritas o con la pauta prescrita, o si la adherencia al tratamiento no es la correcta según le ha prescrito el médico y le ha aconsejado su farmacéutico. Empezando por eso y, como bien dices, continuando por el desecho de esos restos medicamentosos que tenemos en los botiquines de casa y que estamos aconsejando a la población que durante dos o tres veces al año pues hagan revisión de esos medicamentos y lleven a sus farmacias los medicamentos caducados para eliminarlos de forma responsable, eliminar el cartonaje, eliminar los envases de plástico, aquellos dispositivos con restos de medicamentos puedan ser eliminados biológicamente para evitar contaminación y sobre todo también esta eliminación responsable radica en no tener medicamentos que luego puedan dar lugar en casa a errores en la toma de esos o de otros medicamentos. Son varios temas que nos interesa profundizar sobre todo por ese correcto tratamiento. El uso correcto de los medicamentos, yo creo que lo primero que te queríamos preguntar, José Javier, es precisamente esos botiquines que existen, que han existido siempre en todas las casas, abuelos, jóvenes, todos tienen su botiquín, unos más que otros, bueno, pues les gusta acumular estos medicamentos, incluso algunos se atreven a automedicamentarse, a hacerse su propio diagnóstico, incluso recomendar a los vecinos. Tú también tienes una farmacia, José Javier, ¿esas prácticas están tan extendidas y, lógicamente, bueno, son recomendables? A ver, observamos que hay pacientes que siguen automedicándose, pero afortunadamente cada vez menos. Hay muchas campañas de divulgación, campañas que son informativas y formativas dirigidas hacia la población para concienciarlos de que es una práctica que no deben realizar, que el medicamento que les es bueno a ellos o que le han prescrito a ellos puede ser perjudicial para su vecino y que no deben aconsejar en ese aspecto a sus familiares, a sus vecinos y, sobre todo, tampoco automedicarse, ni autodiagnosticarse ellos, ni automedicarse, a pesar de que a veces tengan unos síntomas parecidos en un proceso, porque puede ser, en el caso, por ejemplo, de los antibióticos, que ante procesos con síntomas parecidos un antibiótico sea efectivo frente al agente etiológico que lo provoca, pero ese antibiótico no sea efectivo frente a otro agente etiológico que provoca un proceso con unos síntomas similares y es el médico el que tiene que diagnosticar, por lo tanto, los pacientes no deben autodiagnosticarse, no deben automedicarse y, por tanto, tampoco deben aconsejar medicamentos a sus vecinos. Pueden aparecer efectos adversos en tratamientos, hay personas que son alérgicas a alguno de los componentes, que son intolerantes al gluten, intolerantes a la lactosa, que puede aparecer en la cobertura de algunos comprimidos y eso puede llevar a efectos adversos que tienen que ser o tenemos que ser los profesionales sanitarios los que aconsejemos a la población. Y, como te digo, Diego, es verdad que todavía quedan pacientes que se automedica, pero que cada vez son menos. En ese aspecto también, el farmacéutico comunitario, el que todos los pacientes tienen a su disposición en las farmacias comunitarias, va adquiriendo día a día un rol asistencial muy importante y está preparado para ayudar al paciente a mejorar la adherencia en esos tratamientos y a que esos tratamientos que van dirigidos a mejorar sus procesos agudos o crónicos se tomen bien y cumplan con su cometido. Medicamentos que, bueno, hay que, lógicamente, pasar por el médico, el médico de cabecera, luego ir a la farmacia también para que se confirmen esas dosis y se confirme también ese tratamiento y adquirirlos en los puntos autorizados, porque este es otro de los puntos que te quería comentar, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías, con el acceso integral a la información a través de las redes, lógicamente aquí también tenemos ese problema de mucha gente que incluso da consejos que ya estamos diciendo que no son buenos, da consejos sobre medicamentos, sobre el uso que debe ser individualizado de los medicamentos, pero también hemos visto casos de fraudes, ¿no?, por internet de venta de medicamentos. ¿Hasta qué punto es conveniente usar internet para adquirir estos medicamentos, José Javier? A ver, aquí hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, hay que distinguir que ya la legislación ha autorizado la aparición de unas websites, de unas direcciones de correo electrónico, de las que son titulares las oficinas de farmacia, pueden ser titulares las oficinas de farmacia, y a través de esas páginas web se pueden comercializar, se pueden vender, dispensar productos farmacéuticos y medicamentos no sujetos a prescripción. Es verdad que no es muy habitual todavía. ¿Por qué? Porque la farmacia, el modelo de farmacia que tenemos en España, en Castilla-La Mancha, en Albacete, es un modelo que tiene una capilaridad importantísima. En una región como la nuestra, como Castilla-La Mancha, nuestro modelo de farmacia permite que el 99% de la población tenga una farmacia comunitaria muy cerca de sus domicilios y por tanto tienen un acceso a un servicio las 24 horas del día, 365 días al año, con lo cual no tienen necesidad de adquirir estos productos o medicamentos no sujetos a prescripción a través de páginas de internet, que como te digo, están reguladas para que sea una farmacia, la propietaria, porque esta dispensación, esta venta, aunque sea telemática, siempre tiene que estar como respaldada por el consejo profesional de un farmacéutico. Ese es un aspecto. El otro aspecto a... Ese es el legal. Ese es el legal. El otro aspecto a destacar es aquellas páginas de internet donde encontramos la venta fraudulenta de medicamentos que están sujetos a prescripción, o no sujetos a prescripción, pero que la mayoría de los casos son medicamentos sujetos a prescripción, donde se venden y por tanto al ser en un canal que no es el regulado no se puede garantizar que sean medicamentos legales, que tengan la composición que teóricamente tienen que tener para conseguir el efecto deseado y que incluso se ha visto que, lejos de no tener la riqueza en principio activo, incluso tienen adulteraciones o tienen falsificaciones. Pues, por ejemplo, sin ir más lejos, hemos identificado que, por tanto, se ha denunciado también la venta por internet de medicamentos como los que se utilizan para la disfunción eréctil y es un riesgo el que corre el paciente si adquiere estos medicamentos a través de esas páginas web. Páginas web, muchas veces también contacto directo de particulares que, como siempre, hay que no recomendarlo. El único intermediario debe ser el médico, en este caso, de venta, el farmacéutico. Siempre los medicamentos se deben adquirir en la oficina de farmacia, es el establecimiento legalmente, que recoge legalmente esta cobertura, donde hay un profesional farmacéutico atendiendo esa dispensación, una dispensación que, por ende, es activa, es decir, que cualquier dispensación va acompañada de un consejo y consejo profesional. Ante cualquier duda, siempre llegar a una oficina de farmacia, a una farmacia comunitaria. Y, bueno, ya no hablamos del que compra medicamentos por internet, medicamentos que no sabemos la composición porque está en otro idioma que no conocemos o porque, precisamente, son medicamentos que no se venden en España y ya, entonces, el riesgo se aumenta todavía más. Sí, a ver, pues ahí, como te decía, hay riesgo de fraude, riesgo de adulteración, riesgo de falsificación, en una palabra, riesgo para la salud de ese paciente. Bueno, pues, yendo a la oficina de farmacia nos evitamos todos estos problemas. Además, como lo dices, en Albacete, en la provincia, tenemos la suerte, ¿no?, de contar con muchas oficinas de farmacia, de guardia en todos los municipios, incluso, pues, en Pedanías también sabemos que tienen su turno, ¿no?, regulado para que podamos acudir las 24 horas. Los farmacéuticos, la opinión que tenéis, José Javier, la gente va a consultaros precisamente cuando tienen, a lo mejor, estos medicamentos que no necesitan prescripción médica porque sí que, a lo mejor, se acumulan, que son más básicos, pues, tomarse una aspirina, un ibuprofeno, paracetamol. Es conveniente también no arriesgarnos y preguntar antes, lo tengo en casa, pero ¿me lo tomo? A ver, sin duda, antes de tomar cualquier medicamento, los pacientes deben preguntar, deben buscar el consejo farmacéutico. Son dos cosas diferentes. El hecho de que un medicamento esté sujeto a prescripción médica implica que el médico lo tiene que prescribir, tiene que haber un diagnóstico, pero hay una serie de medicamentos que pueden ser, por ejemplo, especialidades farmacéuticas publicitarias, para cuya dispensación el farmacéutico no necesita la prescripción médica, pero nunca hay que olvidar que estas especialidades farmacéuticas, que pueden ser, por ejemplo, analgésicos o antigripales, el hecho de que no necesiten prescripción médica no quiere decir que no sean medicamentos. Son medicamentos, tienen efecto farmacológico y también tienen efectos adversos y también pueden tener interacciones con otros medicamentos utilizados de forma crónica por el paciente. Por eso, siempre los pacientes, antes de tomar cualquier medicamento, tienen que buscar el consejo del farmacéutico. Siempre queda claro que, independientemente de que el medicamento no esté sujeto a prescripción, es un medicamento, tiene actividad y, por tanto, si tiene actividad, y por esa actividad es por la que el paciente se lo toma, puede tener también interacciones con medicamentos que se utilicen por ese paciente en otros tratamientos, sobre todo, incluso en aquellos pacientes donde se agrava, porque son pacientes mayores, crónicos, pluripatológicos, polimedicados, que están tomando muchos medicamentos y que, por ejemplo, sin ir más lejos, un paciente hipertenso, ante la demanda de un medicamento antigripal, hay que recordarle si está aconsejado que lo tome o no está aconsejado que lo tome, y son medicamentos que no están sujetos a prescripción médica, pero que pueden alterar sus valores de presión arterial. Antes de hablar, precisamente, porque ahora hablaremos de otro aspecto importante, que es el último ya en cuanto al paciente, que es la utilización del punto SIGRE, pero antes de esto, el que nos esté escuchando, se debe plantear ir a este botiquín, que nos dices, hacer una revisión, por lo menos una o dos veces al año, nos estás comentando, y elegir qué medicamentos le sobran. Aquí, ¿cómo se debe hacer esa separación? Porque ahí sabemos que en un botiquín hay tratamientos, unos se han acabado, otros no, unos están caducados, otros a lo mejor todavía están con su fecha, unos son de unos miembros de la familia, otros de otros, ¿cuáles son los que tenemos que desechar? Vamos a ver, primero, yo siempre se lo aconsejo a mis pacientes, la revisión de los botiquines tiene que ser mejor si son tres veces, tres veces al año, mejor que dos, pero en cualquier caso, como mínimo, dos veces al año hay que revisar esos medicamentos. ¿Qué separación hay que hacer en inicio? Pues hay que separar los medicamentos caducados de los medicamentos que no están caducados. Esos medicamentos caducados, el único destino que tienen que tener es la oficina de farmacia. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de contaminación ambiental. Se han detectado medicamentos, trazas de medicamentos en nuestros ríos, en nuestro medio ambiente, y eso es lo que hay que evitar, esos medicamentos hay que desecharlos de una manera responsable. El único destino de esos medicamentos caducados es el punto sigre de nuestras farmacias comunitarias. Una vez que se han separado esos medicamentos caducados, la siguiente clasificación que hay que hacer es Todos los medicamentos que guardemos en los botiquines tienen que estar en sus cartonajes originales y tienen que guardar siempre el prospecto. Yo puedo saber perfectamente para qué vale un medicamento, pero tú, Diego, no eres un profesional del medicamento y no sabes por qué, y la mejor manera de saberlo es guardando ese cartonaje original y guardando ese prospecto. Eso es muy importante. Sobre todo, si podemos identificar en las cajas, que eso es una cosa que sí que la vemos a diario, pues si es un analgésico, si el médico me lo prescribió para un dolor de cabeza, en fin, algo que nos recuerde su utilización. Evidentemente, si son restos de tratamientos antibióticos o de procesos agudos que no tenemos por qué volver a sufrir, esos restos de medicamentos también habría que separarlos y desecharlos en la oficina de farmacia. Y si necesitamos el tratamiento, volver a la consulta, ¿no? Es que, a ver, en la práctica debemos terminar los tratamientos. Como te decía, el farmacéutico tiene un rol asistencial muy importante y la mejora de la adherencia en el tratamiento dirigido al paciente es importantísimo. En el caso de los antibióticos, igual que en casi todos los grupos terapéuticos o en todos los grupos terapéuticos, los medicamentos deben tomarse los tratamientos completos, con lo cual no tiene por qué haber restos. Pero si se suspende porque aparece algún efecto adverso, ese medicamento lo mejor es que se deseche en la oficina de farmacia. ¿Para qué lo queremos guardar? Si tenemos un proceso por el cual vamos a ir al médico, el médico ya nos prescribirá un nuevo tratamiento y ya lo tomaremos. Entonces, esos medicamentos utilizados para procesos agudos es mejor desecharlos, si quedan restos de algún tratamiento. Analgésicos, claro que podemos guardar analgésicos. Podemos guardar paracetamol, podemos guardar ibuprofeno, podemos guardar esos analgésicos que tomamos de forma aislada para un dolor de cabeza, cuando un día me duele alguna articulación, claro que sí, pero poco más hay que guardar. Bueno, pues eso está claro, ¿no? El botiquín lo más reducido posible, lo más concreto posible para alguna dolencia concreta que sepamos con certeza de que nos va bien y de que no conforma riesgos para la salud. Y en cualquier caso, Diego, si el paciente tiene algún problema en revisar esos botiquines en casa o le suscitan duda esos medicamentos, lo normal es que coja una bolsa y acuda con esos medicamentos a su farmacia para que allí le ayuden a clasificarlos, se separen los medicamentos caducados, los restos que no hay que guardar e identifiquen correctamente los medicamentos que van a tener en casa, que sepan para qué sirven y que sepan cómo se toman. Muy bien, bueno, pues ese proceso de separación, que lo podemos hacer en casa o como nos dice con ese asesoramiento del personal de la farmacia, ya solo nos quedaría, pues acudir precisamente a la oficina de farmacia, si es que no lo hemos hecho para hacer esa separación, y utilizar los puntos SIGRE, ¿no? Es una palabra que a lo mejor a mucha gente no le dice nada, pero cuando decimos que es el contenedor donde se depositan los medicamentos, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Horario, pues entiendo yo que es cuando está abierta la oficina de farmacia y el proceso que se utiliza es muy sencillo, ¿no? Explícanos tus cosas, pero sí, depositar los medicamentos sin tener que dar explicaciones a nadie, ¿no? Sí, a ver, nuestros pacientes no saben cómo se llama, tampoco tienen que saberlo, en verdad es un punto SIGRE. Es un nombre que se da en Castilla-La Mancha. No, es un nombre que se utiliza a nivel nacional. Hay un punto SIGRE en cada oficina de farmacia, en cada farmacia comunitaria, y consiste en una arqueta, consiste en una urna, donde sí que está muy extendido, porque este proceso ya lleva realizándose 15 años, acaba de cumplir, y donde el paciente llega y sabe que tiene que depositar sus medicamentos caducados y sus restos de tratamientos allí. ¿Qué no se debe colocar en esas urnas, en esos puntos SIGRE? Pues no se deben desechar agujas, esas agujas se deben desechar en los centros de salud que tienen contenedores, no se deben depositar, por ejemplo, radiografías, gafas, tampoco, ni objetos punzantes, tampoco, pero sí todos los medicamentos. Y una vez que los tenemos allí, nosotros en las farmacias, a través de la distribución, de las entidades de distribución, pues dirigimos esos medicamentos hacia las plantas de reciclaje, para eliminar el cartón por un lado, el vidrio por otro, el plástico por otro, y para la eliminación responsable de esos residuos medicamentosos, para que no lleguen a nuestros ríos, para que no lleguen al medio ambiente. Bueno, pues es el último de los procesos que tiene que hacer, como decimos, el paciente, porque luego, lógicamente, va a su separación también de reciclaje de estos medicamentos que no sirven, que hay que ser conscientes de que hay que eliminarlos, y de la forma procedente, que es esos puntos SIGRE en la farmacia de Neyín, en todas las farmacias encontramos esos puntos SIGRE, en todas las farmacias de España, en todas las farmacias existen esos recipientes para depositarlos. José Javier, yo creo que con esto queda medianamente claro, aparte de esa labor de concienciación, o esas dudas que estamos diciendo, que si alguno todavía tiene dudas, no hay ningún problema, que vaya a la farmacia y que... Que pregunten a su farmacéutico, que cualquier farmacéutico, yo estoy encantado, pero cualquier farmacéutico va a poder resolvérselas. José Javier, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Pues el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Albacete, que nos ha hablado durante este tiempo, precisamente, de los aspectos más importantes para hacer un uso correcto de los medicamentos, sobre todo en cómo tomarlos, qué hacer cuando terminamos un tratamiento, dónde adquirirlos, también muy importante, que sea siempre de forma arreglada, y luego también cómo desecharlos y cuáles desechar y en qué momento. Son varios procesos que yo creo que es importante conocerlos, que todos los hagamos en casa y cualquier duda, como nos decía el presidente del Colegio de Farmacéuticos, acudir a nuestro punto de farmacia. Terminamos aquí la entrevista, que descansen, nos vemos.